Primero que todo, darle las gracias a la señora Victoria Henao de Escobar por aceptar romper su silencio después de 25 años que precisamente se conmemoran con la muerte en un tejado en Medellín de su esposo Pablo Escobar. Pero la historia de ellas anterior, repito, comenzaba con los sueños de una niña que observaba a un muchacho montar en bicicleta, ser el único de la cuadra con una Vespa, con una moto. Era el hijo del celador de la cuadra. Ella, una hija de familia que compartía una vida normal con hermanos, papá y mamá. La señora Victoria nos va a contar su historia. Señora Victoria, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a su equipo de trabajo y a los oyentes. Doña Victoria... Julio... ¿Escucho, Julio? Sí, señora. Doña Victoria, quería usted comenzar con alguna declaración. Sí, Julio. Acá estoy para hablarle a los colombianos y pedirles perdón desde el corazón por todo el horror que Pablo Escobar les causó. Llevo 25 años de cantando y reflexionando sobre esta historia tan dolorosa, que ni siquiera yo he podido terminar de entender y menos aún de explicar. Les pido que en esta ocasión escuchen mi relato, a ver qué sacan las series de televisión, las películas o cualquiera que cree conocer esta historia. Creo que oigan a la mujer que tuvo que vivir en carne propia todas las desmesuras de mi marido, porque todo lo que pasó no debe volver a repetirse. Señora Victoria, con el mayor respeto le pido que entienda las preguntas que le vamos a hacer. Usted dice que pide perdón por todo lo que representó su esposo para Colombia. Pero yo quisiera que usted le hablara en este momento a unas víctimas que van a leer ese libro. A unos hijos de policías, a unas viudas de gobernadores, de candidatos presidenciales, a gente inocente que pasaba por un centro comercial cuando el país retumbaba. El plan de su marido era matarnos a todos a cambio de que él no fuera extraditado, a cambio de que él pudiera tener el control de la constituyente, del Congreso, a cambio de manejar al presidente o a los presidentes de la República. Pero en esos años noventa, cuando venía y vivíamos esa guerra tan terrible que le planteó al Estado y al país Pablo Escobar, uno observa en el libro que usted estaba, por ejemplo, en la clínica La Prairie en Suiza, haciéndose unos tratamientos de belleza, o que su hijo Pablo estaba en el Mundial, en Italia, en los años noventa. Fue a Boloña, fue a Milán, fue a Roma, que la preocupación era por los perritos de su hija. Y mientras tanto, su esposo nos mataba. ¿Qué le dice usted de su conducta? No de la de Pablo, por la que usted, pues, ni nadie podrá responder. Pero ¿cómo podía usted vivir tan tranquila en una clínica de rejuvenecimiento, cambiándose células de oveja por sus células, o su hijo con boletas privilegiadas en el Mundial de Italia, aplaudiendo a Colombia, o su hijita, pues, muy triste porque solo podía viajar con sus perritos? ¿Qué le dice usted a las víctimas de por qué usted se comportaba de esa manera mientras el país se incendiaba? Yo me fui julio del país con mis hijos por el horror, porque nos iban a matar en ese momento. Y desde la inconsciencia, desde mi juventud y desde la ignorancia, estuve en esos lugares. Y por esa situación, pido disculpas por ese comportamiento que tuve desde mi juventud. Pero, doña Victoria, ¿qué pasaba por su mente? Porque ahí ya usted tenía más de 20 años, era una mujer hecha y derecha, que sabía perfectamente en qué andaba su marido, como para estarse divirtiendo mientras que Pablo mataba a la gente. Julio, esa fue específicamente una circunstancia de cuatro días en una clínica, pero fueron ocho meses de mucho miedo y de mucho terror en ese lugar, porque además ahí fuimos perseguidos por sus propios enemigos. Hay fotografías y hay un desconsuelo total. No estábamos en el absoluto disfrute, sino en el absoluto dolor. Pero señora Victoria, usted describe, por ejemplo, su amor por el arte. En plena guerra, usted estaba pendiente de colecciones, de exposiciones, mandaban el avión a recoger un cuadro nuevo de algún artista que había llegado. Usted llegaba a reunirse con Fidel Castaño en el edificio Mónaco o en la casa de él. Él la esperaba en Smoking. Usted llegaba con un traje Valentino. Y mientras tanto estaba pasando todo lo que estaba pasando. Yo quiero volverle a preguntar, ¿usted no sentía nada? ¿No había algo en su corazón que le decía, mientras que yo estoy de vestido largo, y Vicente Castaño, otro de los grandes criminales de este país, estaba de Smoking, nosotros estábamos degustando un delicioso vino y mirando cuadros? Julio, hay que mirar el contexto en ese momento del país. No había una guerra desaforada. Hay que mirar en qué contexto en los años 80, cuando eso empezó a suceder, Pablo era una persona que conocía en el país, o se hablaba de que era un empresario. Y en ese momento sucedieron esas cosas. En ese contexto, quiero que lo mire. Señora Victoria, el libro tiene toda la sinceridad de reconocer algo que nadie reconoce. Es la plata. Usted en el libro reconoce que tenía identificado el dinero de Pablo Escobar, y se fue donde cada enemigo a pagar la cuenta, corriendo un peligro altísimo. Inclusive, sabiendo que la vida de su hijo en Cali no la habían perdonado. Sin embargo, usted de la mano de Carlos Castaño, se fue a donde todos los capos les puso la cara, les pidió perdón, les pidió por su vida, pero algo que me parece muy interesante, es que está el inventario de todos los millones de dólares que usted entregó, en propiedades, en efectivo, en cuadros, en todo. A todos les pagó. Quedó a paz y salvo con todos. Por lo general, el mafioso que muere siempre dice que no dejó plata, o los que la reciben la esconden, los testaferros la pierden. En el caso suyo, usted pagó todas sus deudas. ¿A usted no le pasó por la mente de alguna manera compensar, por ejemplo, a las víctimas? Es decir, toda esa millonada que usted logró recuperar, pensar en la hija de un policía, en la señora de un policía, en alguien a quien usted pudiera, de alguna manera, recompensar el horror de su esposo? Julio, si realmente me hubiera quedado dinero, no dudes que lo hubiera hecho con toda la convicción del mundo. Desafortunadamente, el dinero que había, ahí quedó. Porque como tú y el país es conocedor de la situación, el resto de las propiedades que tuvo Pablo Escobar quedaron en manos del Estado colombiano. Razón por la cual yo no tengo la posibilidad económica hoy. Incluso en Buenos Aires vivo aún pagando un alquiler. Señora Victoria, yo tengo una amiga, entrañable amiga, que perdió a su esposo. quedó viuda con un hijito de la edad del suyo cuando su esposo voló el avión de Avianca. Y pienso permanentemente cuando hago esas entrevistas en lo que le debe doler a ella pensar que estamos hablando con la esposa del asesino, del amor de su vida, del padre de su hijo. Explota un avión de Avianca, quedan no sé cuántas viudas, no sé cuántos niños sin papá, sin mamá, y usted se encuentra con el Señor otra vez en un escondite, en la casita chiquita, en la casita azul, en la montaña, como si nada. Describe usted que vuelve a la catedral y en su afán de reconquistarlo por hacerse un espacio entre tantas mujeres que él tenía, usted cuenta cómo lo reconquista, cómo tiene un entrenamiento precisamente para llegar a él, consulta a una sexóloga, como si nada pasara, doña Victoria. ¿Dónde estaba su sensibilidad en esa época de mujer y de mamá para pensar en todas esas otras víctimas, doña Victoria? Julio, siempre he pensado en las víctimas y espero que el Estado colombiano pueda reparar con lo confiscado toda esta situación. Yo lo que te quiero decir, Julio, es que como mamá y como mujer no viví en el placer, viví en la incertidumbre, en la desesperanza, inventándome un mundo para poder educar a mis hijos, mis hijos que no podían ir al colegio, nosotros, que no podíamos salir a ninguna parte. Julio, no fueron momentos tan especiales, fueron pequeños momentos, flash de mi vida, al horror que yo viví minuto a minuto en toda esta guerra. pero señora Victoria, usted se dio cuenta de lo que pasaba cuando tenía 12 años, no había explicación para que ese señor tuviera una moto siendo el hijo del celador, 13, 14 años, se lo dijo su mamá, se lo dijo su hermano, que era el socio de él, no te metas con Pablo, yo lo conozco, salimos con las mismas mujeres, trabajamos juntos, a esa corta edad, lo meten a la cárcel, usted insiste en casarse, su mamá le dice, vas a pasar el resto de tu vida llevando comida a una cárcel, usted insiste y se casa, y sigue la vida, y sigue adelante, y es como si usted no quisiera creer lo que estaba viviendo, y para muchos, terminan de leer el libro y dicen, pues lo que pasa es que la señora la pasaba muy rico y terminó siendo cómplice de él, ¿se siente usted hoy que fue cómplice de él? Para nada, Julio, por ninguna razón y por ningún motivo, yo siempre confronté a Pablo por sus equivocaciones, por sus horrores, por todo lo que estaba pasando en el país, pero él siempre me negaba a mí todas las situaciones y me decía que siempre lo metían a él en todos los problemas, así Julio, que yo no la pasé tan rico, no la pasé tan bien, viví en el edificio Mónaco un infierno, a mí me llanaban tres veces a la semana, con todos los excesos que cometían también la fuerza pública por esta situación y por este comportamiento de Pablo, viví una tragedia de mi vida minuto a minuto junio, se lo puedo jurar. Señora Victoria, usted está haciendo este ejercicio periodístico porque pasó el tiempo y ya después de haber sufrido lo que usted ha sufrido después de la muerte de Pablo Escobar y de confirmar después de muerto una cantidad de barbaridades adicionales que usted desconocía tuvo un proceso para algunos de exorcizarse, de decantar y de poder volver a reconstruir su vida pero primero que todo contar lo que pasó. La pregunta es ¿por qué el libro? ¿por qué lo está haciendo? Hay un interés económico, este es un interés para su salud emocional, está interesada en que ahora sí se haga una verdadera película con la versión más cercana a Pablo Escobar que es la suya, ¿cuál es la razón de que estemos hablando de esto? La razón de escribir este libro Julio, la introspección que yo hice en estos dos años que fue muy dolorosa, fue una catástrofe muy profunda contenida por profesionales porque para mí fue muy duro poder ver esta historia y ver este horror tiene que ver con que reflexionemos esta historia con el pedido de perdón a un país, con el diálogo para que esta historia no se repita y porque estoy comprometida con las generaciones que vienen y con los niños que vienen. Yo tengo un nieto Julio y no quiero que a mi nieto le toque vivir esta historia en la que su abuelo estuvo sumergido. ese es mi compromiso con el país. En el libro usted habla de ese nieto y de cómo explicarle a ese nieto quién era su abuelo. ¿Ya resolvió cómo se lo va a explicar? Julio, la vida y la sabiduría de los años te va dando la fuerza. Estoy trabajando para eso precisamente por eso empecé a escribir este libro porque tengo una responsabilidad frente a él frente a las generaciones que vienen y frente a mí misma como mujer justamente para que las mujeres también podamos mirarnos podamos reflexionar y podamos empezar a mirar las decisiones que tomamos en la vida a dónde nos pueden llevar. Mucha gente terminó en la cárcel muchos procesos se abrieron por cuenta de testigos de lo que hizo su esposo cuando tomaba la determinación de matar a uno de matar a otro de explotar una bomba en tal sitio y muchas de esas personas terminaron contando contando y no entro en los detalles porque son muy desagradables para las víctimas ¿por qué todas esas otras personas pudieron contar lo que vivieron y usted nunca contó o quiso tratar de contar que usted fue testigo de las acciones criminales que ordenaba Pablo ¿o es que acaso todo lo que hizo Pablo pasó a sus espaldas? No fui testigo Julio porque el país conoce que yo estuve los últimos nueve años de la vida de Pablo separada de él yo estuve corriendo y escondida en lugares para proteger la vida de mis hijos y la mía propia yo detendía única y exclusivamente de la seguridad que Pablo me imponía pero jamás Pablo ni me participó ni me comentó las poquitas veces que nos pudimos ver en estos nueve años siempre negó cualquier cualquier imputación que se le hacía por algún hecho en el país estuve totalmente alejada mi postura al lado de Pablo Escobar fue ser ama de casa fue dedicarme a mis hijos proteger la vida de ellos hasta el último día de mi existencia y hasta hoy Julio ese fue mi rol absolutamente yo quiero hacerle la palabra a mis compañeras porque aquí hay un tema que rodea cada página del libro es que a pesar del amor la señora Victoria era consciente de que Pablo Escobar tenía una especial debilidad por las mujeres y que estuvo engañada mucho tiempo mucho tiempo y a pesar de que lo confirmaba y lo confirmaba ella volvía y volvía por eso creo que es bueno que mis compañeras de mujer a mujer hablen con la señora Victoria María Camila señora Victoria Eugenia leyendo este capítulo de las mujeres de Pablo uno como mujer trata de entender que fue bueno su único amor desde los 12 años que usted había crecido en una cultura machista que solo hacía caso en ser la mamá de sus hijos y la esposa de Pablo sin preguntar o cuestionar ninguno de sus negocios pero en este relato usted no solo describe absolutamente todas las infidelidades de Pablo con periodistas modelos funcionarias del Estado presentadoras algunas relaciones serias otras no tanto lo que uno no entiende es como teniendo tantas posibilidades señora Victoria de irse de su lado ya habiendo expuesto incluso a sus hijos de excesos de fiestas de lujuria todo lo que caracterizaba la vida de Pablo usted ¿por qué no se fue? Camila yo me quise separar en muchísimas oportunidades de Pablo Escobar y Pablo Escobar me dijo que por ningún motivo en el mundo él se iba a separar de mí entonces ante esa decisión yo no podía moverme de ahí y durante todo ese proceso en medio de todas esas infidelidades habían atentados terroristas habían situaciones muy complicadas y él me decía primero muerto que separado yo trabajé mucho toda esta situación con mi médico del trauma y él me decía que por esa razón por la manera como él me sometió a mí a mis 14 años yo estuve exclusivamente bajo su voluntad hasta el día de su muerte ya doña Victoria pero usted lo visita en la catedral antes usted ya sabía que era un narcoterrorista peligroso antes usted reclama los servicios de un profesor de filosofía para escribirle cartas de amor para la reconquista ¿no le parece una contradicción saber ya quién era lo que había hecho y entrar en esa contradicción de intentar la reconquista? Sí son las contradicciones en las que yo estuve reflexionando estos dos años siempre aposté al hogar siempre aposté a los hijos y de alguna manera quería volver a rescatar el hogar pero nunca pude es una contradicción lo reconozco Doña María Victoria usted dice que Pablo Escobar le decía que antes muerto que separado con lo cual me imagino que usted tenía miedo a que él no sé se suicidara pero le quiero preguntar usted en algún momento sintió miedo de Pablo Escobar de que él pudiese llegar a tentar contra su vida o la de sus hijos yo sentí mucho miedo Camila porque en ese momento pasaban muchísimas cosas y yo no podía mover un pie a la a la puerta de ningún lugar donde yo estuviera porque todo dependía de la seguridad de él yo iba a los lugares a los encierros vendada con mis hijos yo no sabía en qué lugares nosotros estábamos escondidos nosotros sabíamos que solamente ahí llegaba la comida pero pasaban días y horas y meses nosotros esperando muchas veces una razón de Pablo entonces yo no tenía ninguna autoridad ni autonomía como mujer yo dependía absolutamente de él de su pensamiento de sus decisiones porque no era solamente mi decisión como mujer y mi dolor como mujer era la vida de mis hijos y yo elegí soportar todo este dolor por proteger a mis hijos señora Victoria Eugenia usted cuenta en el libro que desde los 12 años Pablo la cortejaba con chicles con chocolatina jets luego ya empezó a darle regalos pues por supuesto mucho más finos incluso le llegó a dar un regalo que cuenta y describe usted muy bien una polvera redonda de oro con zafiros grabada con su nombre y que esa polvera la escogió una de sus amantes la señora Wendy Chavarriaga Hill una de sus amantes que además empezó la relación con ella y era una relación supremamente seria en 1981 usted cree que estos regalos la hacían ceder ante las infidelidades la verdad que no no me hacían ceder ante las infidelidades yo aposté siempre al amor de mi niñez vivía encantada vivía hechizada por Pablo Escobar los regalos María Camila fueron una circunstancia que no fueron trascendentales para mí y de hecho la vida me enseñó y me mostró que nada de eso sobrevivió a toda esta tragedia me enseñó que el valor en la vida y más que ceder a esos regalos estaba protegiendo la vida de mis hijos y la mía por ti señora Victoria en el tema de esa niña Wendy Chavarriaga pues con ella se repitió lo mismo que le pasó a usted que es el último capítulo ese gran secreto que usted cuenta de lo que le pasó con el tema de un de un aborto el de ella pues también fue pues no en las mismas condiciones pero parecido luego esa niña Wendy pasa a ser novia de Popeye también vuelve a quedar embarazada y luego Pablo ordena matarla porque ya desconfía de ella usted alguna vez pidió por la vida de Wendy a Pablo Escobar yo en ese momento estaba viviendo sola con mis hijos Julio Pablo estaba prófugo de la justicia como las mujeres siempre nos enteramos muy pasado mucho tiempo yo me entero de la relación de Wendy y de en la investigación de este libro muchísimos casi 23 años después de su muerte yo me entero de este aborto que me dolió muchísimo como mujer fue muy fuerte para mí sentirme sentir que ella había sido violada de una manera tan brutal así que repudio y enojo ante esos hechos he sentido y mucho dolor por lo que ella como mujer vivió pero no se le pareció a lo que usted vivió cuando tenía 14 años cuando yo tenía 14 años Julio voy a poner en contexto lo que pasó en ese momento del contacto con Pablo yo lo permití desde el amor y desde el afecto que yo le tenía a él lo que sucedió con el tema del aborto si lo rechazo porque él a mí no me lo preguntó no me lo consultó no me dijo si yo quería tener un hijo o si yo estaba embarazada yo no tenía la menor idea porque eso era un tabú yo vivía en un hogar muy religioso y yo no tenía a quien preguntarle absolutamente nada porque estaba muerta de miedo entonces ahí me sentí absolutamente violada por él señora Victoria en el libro ante su desesperación por tantas amantes reinas presentadoras de televisión Wendy bueno en fin todo el inventario que usted publica y que usted luego constató por viajes que hizo a Colombia usted relata una discreta amistad con Fidel Castaño amistad que puso celoso al hombre más peligroso del mundo usted buscó esa situación para que él volviera a fijarse en usted para crearle algo de celos con con Fidel Castaño o es que a usted de alguna manera le atraía y le gustaba Castaño absolutamente para nada Julio simplemente estoy contando un hecho en el que Pablo se puso celoso en un momento de la vida únicamente de ese lugar si pero doña Victoria es que cuando Pablo se pone bravo a un coronel al coronel Franklin que le quitó el tetero a Manuela lo mandó matar ¿no? entonces jugar con Fidel Castaño a tener una cita con vestido largo con smoking sin que él estuviera presente pues corría sus riesgos ¿no? una inconsciencia total Julio una inconsciencia absoluta en ese momento en ese contexto en el que yo me acababa de pasar a Mónaco fue una locura absoluta señora Victoria usted dice que la relación que para usted fue una pesadilla Virginia Vallejo desde que llegó a su vida ahí se le complicaron aún más las cosas a eso coincide con Alberto Santofimio y con el tema de la política pero luego Pablo Escobar decide que Virginia Vallejo no volvía a entrar a Nápoles y le cerraron la puerta y nunca la volvió a recibir y la razón por la cual no la vuelve a recibir es porque Virginia le había sido infiel con el más poderoso de sus enemigos Gilberto Rodríguez Olejuela es decir Virginia Vallejo según su libro estuvo con los dos hombres más peligrosos de Colombia y en ese momento del mundo ¿usted cómo supo eso? investigando para este libro Julio recibí la información de gente que se enteró en ese momento de la situación desde ese lugar y desde lo que Virginia ha escrito en su libro también con sus relaciones y con la misma relación con el señor Gilberto Rodríguez ¿Usted por qué dice que precisamente Virginia Vallejo no parece conocer la historia de su marido y que por esa razón caen facilismos? ¿Por qué lo dice? Lo digo porque Virginia Vallejo en uno de los momentos dice que yo me cambié la identidad porque me daba vergüenza tener el apellido Escobar pero que no me daba vergüenza gastarme los millones de dólares de Pablo Escobar entonces el facilismo es porque yo me cambié la identidad porque no había ningún país en el mundo que me recibiera a mí ni a mis hijos yo estaba en poder del Estado colombiano seis meses antes de que Pablo Escobar muriera y el Estado colombiano no me podía cuidar a mí eternamente entonces tenía que salir del país si no había embajada en Colombia que aceptara una visa para yo poderme ir a educar a mis hijos de dieciséis y de ocho años desde ese lugar me cambié la identidad el libro tiene quinientas veintiocho páginas está entrelazado no está en orden cronológico ella comienza precisamente con con la despedida de Pablo Escobar es decir comienza en mil novecientos noventa y tres ese capítulo se llama la despedida final acorralados la negociación las mujeres de Pablo prepárate para ser la primera dama Pablo pensaba que iba a ser presidente todos los secretos de la hacienda Nápoles buscando un mundo distinto al de Pablo las guerras que a ella le tocó vivir con Pablo que es la parte pues más sangrienta de todo el libro la efímera la esperanza de Mozambique ese intento que hicieron en Maputo la última oportunidad que es la que tiene hoy Argentina el fantasma de Pablo Escobar en los nuevos escándalos que tienen y el secreto que guardé por años Yamit escoja usted el menú pues empiezo más bien con los carros bomba cuando usted señor Aenao ve las noticias prende el noticiero veinticuatro horas el noticiero de las siete y ve carros bomba como el de la macarena en Medellín o el DAS en Paloquemado en Bogotá usted dice supuestamente le reclama a Pablo Escobar por ello y él lo niega y uno de verdad se come el cuento le cree que él no es el psicópata el terrorista que está poniendo a sufrir a centenares de familias en Colombia no yo siempre sufrí minuto a minuto esa situación y el país lo sufrió no es creernos un cuento lo vivimos fue muy doloroso no había a quien reclamarle él era prófugo de la justicia estaba alejado todo el tiempo de mí eran muy pocos los momentos en los que yo le podía reclamar y muy corto el tiempo para él ver a sus hijos entonces no es tragarse el cuento lo sufrimos en carne propia todos y cada uno de los colombianos señora usted arrancó este diálogo con la W señalando que lo que quería era que el país la escuchara para que no se repitieran los hechos que a usted le tocó vivir y que quería que el país tuviera algún tipo de generosidad con su explicación pero la columnista más importante de Colombia María Isabel Rueda lo que dice es que usted no es una víctima sino una sinvergüenza ¿qué le responde usted a esa columnista? yo respeto las palabras de la señora María Isabel Rueda es su mirada desde su historia y la invito a que se ponga en mis zapatos y pueda mirar la historia contada por mí señor señor Henao al arranque del capítulo en donde usted relata las guerras que le tocó vivir con Pablo Escobar o junto a Pablo Escobar cuenta la historia del asesinato de Lara Bonilla como lo vivió usted junto a su mamá frente a un televisor viendo la noticia ese 30 de abril de 1984 y luego relata que muy rápidamente la sacaron de la ciudad la llevaron a otro sitio y ahí fue que se pudo encontrar con Pablo Escobar a quien no veía hacía varios días y usted habla del abrazo y usted relata ahí las pocas palabras que se intercambiaron pero no dice nada de reclamos no dice nada de reflexiones que ha hecho con él no dice nada sobre lo que él le dijo lo que usted pudo haberle dicho luego de haber cometido ese atentado que como su propia madre se lo anticipó le cambió la vida a usted y a sus hijos usted habló de eso con Pablo tras el asesinato del ministro Lara Bonilla ¿qué fue lo que dijeron usted y él cuando se reencontraron después de ese que sería el primer gran magnicidio cometido por Pablo Escobar? Julio antes de reencontrarme con Pablo yo hice una travesía por la selva con ocho meses y medio de embarazo horrorizada empanecada con un médico a bordo porque ese bebé podía nacer en medio de la selva te puedes imaginar el momento en el que yo me encontré con Pablo Escobar cuando acababa de bajar de un helicóptero horrorizada de pensar en que iba a tener a mi hijo en la selva independientemente del abrazo el dolor y la indignación que yo sentía por lo que estaba pasando pero vuelvo y te repito las palabras calcadas de él no tengo absolutamente nada que ver todo lo que pasa en el país dicen que soy yo no tengo absolutamente nada que ver pero nosotros igual estábamos corriendo y estábamos escondidos yo estaba por tener una bebé la semana siguiente junio eso era lo que lo que escuché y ahí me quedé en medio del dolor y de la angustia viendo como podía acompañar a mi hijo por esos días que había acabado de perder el colegio que había acabado de perder su país era una locura de vida Julio no había a esos momentos para pensar ni para reflexionar solamente yo tenía en la cabeza puesta cómo acompañar a mi hijo y dónde iba a nacer ese bebé señora Victoria quiero ir a detalles que nos ayudan a construir las herencias que quedaron de su marido y que todavía existen especialmente en Envigado y en esa temida oficina usted fue con Carlos Castaño quien por orden de Fidel Castaño en donde pues ahí había algún recuerdo de esa vieja amistad porque no se nos debe olvidar que Fidel Castaño lideró todo el operativo para matar a Pablo Escobar a pesar de que en su momento pues usted tenía una buena relación con él le cumplió con algo Carlos Castaño la va a acompañar a tratar de arreglar sus cuentas en ese recorrido Carlos Castaño la lleva a donde un hombre muy poderoso en Medellín que la trata a usted muy mal pero muy mal tanto que la reunión se termina y le toca a usted después mandarle algún mensaje alguna señal y obviamente o un avión no recuerdo una plata o algo para que el señor se calmara ¿de qué señor estábamos hablando? Julio las negociaciones que se hicieron fueron con mucha gente de los carteles en ese momento fue con Don Berna fue una situación muy difícil yo venía muy agobiada de muchas presiones pero Doña Victoria ¿por qué no mencionó a Berna? todo mundo conoce las conversaciones de los carteles de Cádiz es la única es la única cita que usted en el libro describe perfectamente todo pero no nombra a Don Berna ¿por qué razón no nombró a Don Berna en su libro? no en los libros Julio tú escribes muchas cosas o sea las 560 páginas que escribí fueron 1200 las que se escribieron y muchas de las cosas que cortas en el proceso de edición así que algo de su edad del pasado señora Victoria qué pena insistirle pero es que usted no se le olvidó el nombre de nadie a quien visitó y en el libro están todos menos los nombres menos ese nombre y recuerde usted que el gran problema que tuvo su esposo en la catedral fue verse metido con sus dos mejores amigos y socios recuerde usted lo que pasó con Moncada y compañía y resulta que Berna es heredeo de ellos por eso para mí si tiene importancia que usted el único nombre que no menciona en el libro es el de Don Berna ¿es un olvido? pudo haber sido Julio pudo haber sido un olvido ¿cuándo salió usted del limbo del conocimiento de las actividades de su marido? ¿cuándo se enteró usted para ser mucho más concreto ¿cuándo se enteró usted de que era esposa de un narcoterrorista? a partir de la muerte del asesinato del ministro de justicia la vida de nosotros cambió para siempre y a partir de ese momento empezaron a ver noticias y a ver cuestionamientos acerca de la vida de Pablo pero usted dice solamente hasta esa noche del 30 de abril del 84 cuando sicarios asesinaron en Bogotá a Rodrigo Lara Bonilla el entonces ministro de justicia solamente hasta ese momento supo que era un narcotraficante porque antes de en su relato usted cuenta cuando tuvo que visitarlo en la cárcel por un cargamento de cocaína que pillaron y que encontraron y que él estaba transportando con su primo y que tuvo que visitarlo durante 5 meses usted ya estando embarazada de su primer hijo que era narcotraficante yo ahí cuento muy claramente todas las explicaciones que él me dio y lo que con el tiempo me mostró que no tenía nada que ver porque había sido absuelto que había sido por colaborarle a un amigo que se había metido en ese problema ese es el relato real de esa historia cuando yo tenía 15 años recién casada oye doña Victoria ¿cuál es la relación con cómo fue la relación con la familia de su esposo con doña Arminia con su hermano etcétera porque tengo la sensación leyendo el libro de que no los deja usted muy bien parados la relación con la familia de Pablo en vida fue una relación políticamente correcta pero después tengo la impresión de que a la hora del reparto del que hablaba Julio del reparto de las propiedades y del dinero ellos hicieron alguna que otra trampa no y además llamaron a los de Cali a decirle que tenía más exactamente le dieron lo que usted llevaba y ellos le pasaron otro Excel con muchas más propiedades por tanto dice usted bien mientras estuvo vivo bien pero después es una situación muy dolorosa para mí de la que no quiero ahondar en ese tema este libro mío me propuso no quiero entrar en confrontaciones esta historia está muy bien escrita en el libro que escribió mi hijo de Pablo Escobar mi padre y yo prefiero en esta etapa de mi vida en esta transición y reflexión que vengo haciendo pasar la página de mi libro en esta en la relación con ellos oiga cuénteme eso de las tres letras de estas tres A mayúsculas que permitieron que usted se reuniera con miembros de la DEA en la embajada en Bogotá con el señor Toff con el señor Toff sí el que se reunió con el señor Toff fue mi hijo que lo cuenta en su libro yo estuve reunida con gente de la DEA invitada por el doctor Gustavo de Grace a la Fiscalía General de la Nación oiga tengo alguna otra alguna otra curiosidad por ejemplo hemos abierto un capítulo de la relación con las mujeres con las otras mujeres de Pablo Escobar por lo mejor decir y usted en un momento en solo dos líneas dice algo que me sorprende agradece usted a las mujeres que entretuvieron y dieron placer a Pablo ¿cómo se come eso? es una situación que fue muy dolorosa para mí y que esa presencia de ellas durante todo ese tiempo hizo posible que yo pudiera estar al lado de mis hijos protegiendo a mis hijos educando a mis hijos en el encierro y fue la oportunidad que me brindaron ellas es decir que usted le agradece a las amantes de su marido por tenerlo entretenido pero hay otro episodio que también me gustaría que le explicara la audiencia es que Miguel Rodríguez Orejuela jefe del cartel de Cali la pone a usted como ejemplo de una buena esposa ¿por qué? porque ellos en varios allanamientos tenían acceso a las cartas o a todo lo que Pablo tenía y encontraron varias cartas de amor en esos allanamientos de mi parte y me ponían como ejemplo para que les ayudara a entrenar a sus esposas a sus esposas en la paciencia o en la comprensión de lo que era su poder como hombres en la cultura tan machista como esta señora Victoria usted en el capítulo de las mujeres de Pablo nombra también rápidamente en dos líneas a la señora Amparo Grisales no cuenta que explícitamente le fue infiel Pablo con la señora Amparo Grisales pero dice que iba allá y que le contaban que iba de visita y que se quedaba un tiempo largo ella extraoficialmente ha negado esas visitas a la hacienda Nápoles que tiene que decir de ese pedazo de esta señora Amparo Grisales para la investigación de este libro tuve contacto con varias personas que estuvieron en ese momento en los años ochenta cuando Pablo figuraba como un empresario muchas personalidades y gente importante de la política visitó la hacienda Nápoles porque Pablo era un empresario que muchas personas quisieron conocerlo lo hablo desde ese lugar Pablo me habló de que conocía Amparo Grisales no estoy diciendo que fue su amante para nada simplemente que la conocía pero doña Victoria entonces usted nunca la vio fue un guardaespaldas que le contó que iba o usted la vio me contaron en la investigación de este libro que ella había visitado la hacienda Nápoles por eso pero usted usted no la vio hay testigos y hay historias de toda esta situación de que ella estuvo yo también en mis celos como mujer en su momento le hice un reclamo a mi marido porque obviamente es una mujer hermosa y él me aclaró que él la conocía que fueron sus palabras ¿pero usted le consta que ella estuvo en la hacienda Nápoles? me consta que estuvo ella y muchísima gente porque en la investigación que yo hice para el libro me contaron de las relaciones que Pablo tenía ¿y ella tuvo una relación con Pablo? no yo te lo dije muy claramente al principio de esta conversación que yo no estoy hablando de que ella tuvo ninguna relación con Pablo pero la nombra en el capítulo de las mujeres que había pasado por la hacienda Nápoles como muchas personalidades que hicieron y pasaron por la hacienda Nápoles queriendo conocer al empresario sí pero ella no está en el capítulo de las mujeres mi hijo mi hijo se la vio en la hacienda Nápoles mi hijo vio Amparo Grisales en la hacienda Nápoles doña Victoria yo quiero preguntarle sobre lo que se ha escuchado en otros casos y aunque usted lo identifica pues la presencia de Ortega de Alberto Santofimio Botero y de otros políticos que según las autoridades la fiscalía empujaban a Pablo a cometer acciones ¿usted alguna vez estuvo sentada ahí cuando se habló de cometer esas acciones por el entusiasmo de los políticos de que había que acabar con tal y que este era un enemigo y que cuidado con este ¿usted alguna vez estuvo sentada en esas reuniones? jamás jamás estuve sentada en ninguna reunión de estas entonces para hacer este libro lo que usted ha hecho es volver a Medellín conseguir una cantidad de gente de la época reconstruir con un extraordinario periodista que le ayudó a escribir el libro o la historia pero usted no fue testigo directa sino ahora de los testimonios de unas personas personas que me llaman la atención señora Victoria que estén vivas porque todo ese entorno de seguridad de ustedes todo estaba muerto ¿dónde los encontró? usted habla de una empleada del servicio habla de un mayordomo habla de otro sicario habla de un jerónimo habla de otro que conseguía mujeres es decir que no a todos los de Pablo los mataron mataron un 98% julio y el 2% quedó entre ellos nosotros siempre queda alguien de la historia para contarla de alguna manera señor hay un personaje que junto a Pablo Escobar atraviesa todo su libro y es su mamá y me sorprende porque además ella desde el comienzo se convierte como en una voz de la conciencia suya y le llama la atención y le dice cuáles son los inconvenientes de estar con Pablo Escobar pero además hasta lo regaña a él en algunos de los episodios que usted relata yo quisiera adentrarme en esa relación cómo era la relación de Escobar con su suegra no la quería no se la llevaban bien porque a mí me parece que ella trataba siempre como de poner un poco de orden en la casa y sobre todo de devolverlos a un camino en la legalidad cosa que por supuesto Escobar nunca hizo cómo era esa relación entre mi mamá y Pablo hubo una relación de respeto y de cariño porque era el padre de sus nietos pero ella entendió que Pablo Escobar nunca la escuchó como nunca escuchó absolutamente a nadie nunca me escuchó a mí como esposa nunca escuchó a nadie me gustaría preguntarle en uno de los capítulos de su libro en un momento determinado habla cuando la persecución a Pablo y a usted era evidente que él se planteó irse a la selva y refugiarse con el M-19 ¿cómo fueron esos contactos y por qué no se produjo? Yo ya estaba viviendo con el Estado colombiano hacía cinco meses así que él estuvo en su proceso todo esto fue todo un tema de investigación que estuve haciendo con mi editor y las cosas no se pudieron producir porque Pablo murió señor en la usted a los 14 años comenzó esa relación amorosa con Pablo Escobar pero también en su libro cuenta que usted fue violada y obligada a abortar eso no era suficiente para darse cuenta que se estaba casando como usted misma lo dice o algunos lo dicen al lado de un monstruo desafortunadamente tuvieron que pasar más de 20 años después de su muerte yo pudiera empezar a trabajar toda esta historia con mi terapeuta del trauma y poderle contar el secreto que había ocultado durante 44 años y él me mostró desde la ciencia lo que significaba esta actitud de él contra mí y por eso me había sometido a su voluntad el resto de su vida me había hechizado yo no me había dado cuenta no entendía que era un comportamiento psicópata y fue muy doloroso para mí entenderlo y escucharlo porque es el padre de mis hijos señora Victoria en su libro hay una referencia a el cartel de Cali cuando usted va a implorar por la vida de su hijo que habían decidido matarlo Gilberto Rodríguez dice no señora camina como un pato come como un pato suena como un pato es un pato su hijo es igualito a Pablo Escobar así es de que hay que matarlo en este caso de Argentina le hago el mismo símil después de todo lo que usted ha caminado en su vida de dificultades de apartarse del camino equivocado de reconstruir su vida así usted insista que esto fue para otra cosa este negocio para las autoridades argentinas consultadas por la W camina como un pato y tiene un pato de apellido Piedradita ¿qué necesidad tenía usted de volver a correr peligro a tocar esa línea roja? Julio absolutamente no sucedió desde ese lugar ya tienes muy clara toda la situación que Sebastián explicó en su momento jamás lo hubiera hecho y lo hice así que yo presenté a este señor como lo conocí como un empresario y me gané una comisión desde ese lugar en el libro está claro y específico todos y cada uno de los detalles le tengo dos preguntas que pueden tener una respuesta muy corta Miguel Maza Márquez fue enemigo de Pablo Escobar o su aliado para matar a Luis Carlos Galán o ambas cosas no tengo conocimiento de esa eso que me estás preguntando la cárcel de la catedral la manejaba el gobierno Gaviria o la manejaba Pablo Escobar me gustaría abrir un nuevo capítulo en esta charla que mantenemos con usted que es el capítulo del arte que resulta sumamente interesante ¿en qué momento descubre usted que esa sensibilidad por el arte por los Robben por los Dalí etcétera? Yo descubro la sensibilidad por el arte desde muy pequeña porque tuve unas tías muy creativas que les gustaba el arte las artesanías y desde ahí empecé a conectarme con el arte disponía usted de un sin número de obras la mayoría de excelente calidad por lo menos en el nombre de los que realizaban estas esculturas y estas pinturas ¿está usted segura de que todos los cuadros que usted compró eran verdaderos? Absolutamente segura todos y cada una de esas obras tuvieron su certificado de autenticidad ¿todas las obras tenían el certificado ¿usted las exigía? No, no las exigía porque era algo común en el mercado si tienes una obra auténtica de un artista la galería que lo representa entrega el certificado de la obra ¿qué de esas obras le quedan hoy? No quedó nada entre atentados terroristas entre el pago de la paz entre todas estas quemadas de casas todo se entregó y todo se perdió el warhol que usted le regala a los castaños ¿usted tiene idea por qué ese warhol termina en un museo de Tokio? La pintura de Salvador Dalí Sí Ay, discúlpeme señora Victoria me confundí es un Dalí ¿ese Dalí usted sabe por qué termina en Tokio? Porque cuando ellos recibieron ese Dalí como un pacto de paz ellos venden su sacan su obra me supongo yo y la subazan en otras partes del mundo En este contexto del mercado del arte usted relata un encuentro en el que habría estado el expresidente Brisario Betancur Cuartas y hay de ello una foto ¿quién es la persona a quien usted saluda de mano en esa foto? ¿es acaso un político que todavía está vigente en Colombia? El presidente sí es un político que está vigente La persona a quien usted le da la mano en esa foto es un político que hoy está vigente en Colombia Sí Sí Es un político que está vigente ¿y quién es? Nuestro presidente de Lisario de Tancur Ah tú está ya mire está usted hablando de foto de otra foto Sí yo estoy yo estoy hablando de otra foto de otra foto pero sigamos con los políticos Pablo Escobar le da plata al Partido Liberal le da plata al Partido Conservador y tiene de mediadores dos amigos empresarios en Antioquia que se encargan y él tiene contactos con los candidatos ahí en esos contactos con los candidatos en el Hotel Intercontinental que era la sede obligada ¿qué tanto asistía usted a las reuniones? usted era pues la esposa del candidato ¿qué tanto la llevaban a esas reuniones? Yo asistí a ese tipo de reuniones no asistía asistí algunas reuniones sociales o algunos eventos sociales de Pablo de militada pero fueron muy pocos así que todo lo que se sabe de la política es el reconocimiento del país en lo que Pablo participó colaboró o sus socios colaboraron en su momento con las campañas políticas eso ya es sabido por el país una de las grandes traiciones políticas que entendió Pablo Escobar fue de Belisario Betancur porque él creía que él había comprado la no extradición pero al equivocarse nuevamente el señor Escobar mata a Rodrigo Lara y el presidente Betancur no tiene camino distinto que comenzar a extraditar gente y da la orden de construir una choza en la mitad de la selva del Chocó para recluir de por viva de por vida a Belisario Betancur que falló en ese plan qué horror o sea solamente pensarlo me horroriza me llenó de vergüenza y de tristeza por esa locura y esa demencia en la que Pablo pensaba sus cosas cuando investigué ese hecho cuando me contaron ese hecho me me horrorizé de todo lo que se ha dicho sobre la relación entre Pablo Escobar Gaviria y Alberto Santofimio Botero qué falta por contar por qué le seguía tanto la corriente Pablo Escobar a Santofimio por qué después le dieron celos por qué después le negó la posibilidad de usar sus aviones yo lo que sé en la relación con Pablo y el doctor Santofimio fue hasta el momento en que Pablo perdió su investidura a partir de ese momento nunca más volví a saber de la vida de él usted se atrevió a llamar a Julio César Turbay Ayala para pedirle ayuda el presidente Turbay se murió con el corazón roto por la muerte de su hija Diana y le dijo a usted cómo se atreve a llamarme después de que me mataron a mi dianita yo quiero saber usted de dónde sacó fuerzas y con qué cara llama al presidente Turbay después de que le mataron a su hija yo había perdido la cordura acababan de matar a Pablo Escobar que era el padre de mis hijos y mi esposo estaba protegida por el Estado colombiano no tenía país estaba en un túnel absoluto con un dolor inmenso y en medio de todo ese desespero me dio por llamar al doctor Turbay y quiero aclararte Julio que al contrario lo reconozco porque me trató con respeto entendió la mujer que lo estaba llamando la mamá desesperada si me dijo no se le olvide lo que su esposo le hizo a mi hija y yo le dije señor presidente le pido perdón yo no tengo nada que ver en esa historia yo soy parte de todo este dolor y de todo este horror necesito que me ayude para salvarme para salir de este país porque me iban a matar fue una locura fue una locura Julio lo hice desde mi absoluto dolor y desde mi inconsciencia mire usted misma lo ha dicho han salido muchas versiones en libros distintos de la vida de Pablo Escobar de sus amistades con políticos pero si quisiera preguntarle ¿sabe usted alguna relación de amistad que sostuvo Pablo con José Obdulio Gaviria? Ellos son primos familiares su padre era hermano de doña Armilda así que no recuerdo haberlo visto en reuniones familiares en algún momento seguramente en la común pero no tengo muy muy claro que haya habido ninguna relación estrecha ni hay fotos ni hay nada acerca de eso ellos vivieron siempre muy distantes de nosotros usted tiene aparte de de la salida suiza de la que hablaba Julio tiene dos salidas cuando ya las cosas se están cerrando que es hacia Alemania y hacia hacia Mozambique en Alemania se frustra porque como leí en un libro de Julio Sánchez Cristo al general Naranjo el general Naranjo bloquea la situación en Alemania pero lo de Mozambique ustedes ¿por qué se van a Mozambique precisamente y por qué salen huyendo de Mozambique? nosotros nos vamos porque es la única puerta que encuentra el doctor Gustavo de Greis en ese momento para ayudarnos y como nosotros teníamos que salir del país porque era el acuerdo con los enemigos de Pablo que nosotros no podíamos vivir en Colombia aceptamos esa única posibilidad el Estado colombiano nos brindó hablemos de su llegada a Argentina porque además en el libro usted va relatando como siempre le van tratando de sacar el cuerpo a reconocer pues quiénes son ustedes cambian de identidad y finalmente cuando se levanta ese velo es que comienza una pesadilla para ustedes ¿por qué razón desde el comienzo no haber sido transparentes y sobre todo haber sido honestos con ese círculo de abogados contadores en fin que estaban muy cerca a ustedes y que tal vez en lugar de haberse convertido en unos enemigos como en el caso del contador podrían haberle extendido la mano Sí, esa es una buena pregunta Julio pero realmente sucedió lo contrario justamente cuando confiamos en el contador esa fue la ayuda que nos hizo armar una causa déjeme que le recuerde me parece que las dos últimas líneas de su libro al final de esta historia de dolor que hoy comparto siento que pude revivir la crueldad de Pablo y meditar si realmente y ahí viene la pregunta lo que me unió con él fue el miedo o el amor ¿ha resuelto usted este dilema? Continúo reflexionando este proceso eso es una catarsis que hay que seguir decantando Señora Victoria durante todo este proceso inclusive el ejercicio de este libro que a usted le ha servido para conocer más cosas ¿Usted diría que hoy se desenamoró de Pablo Escobar? Siento un gran dolor siento mucha vergüenza y una gran decepción por que perdió todos sus cabales para mí errosó la locura y llegó al país a donde lo llevó y a su familia a vivir en nuestro asismo ¿Cómo se siente usted al ser siempre identificada como la esposa de Pablo Escobar o la mamá de los hijos de Pablo Escobar y no como la señora Victoria Eugenia Henao? Es un peso muy grande que he cargado hasta hoy por esa razón decidí escribir mis memorias porque quiero que a partir de hoy me empiezan a mirar como la mujer que soy como la mujer ama de casa como la mujer que estudia como la mujer que ha salido adelante como individuo quiero que me empiecen a legitimar estoy harta de que me etiqueten por las acciones de mi marido señora Victoria esas acciones de su marido como su marido se lo dijo en su momento representaron una carátula de la revista semana el Robin Hood colombiano y él se lo creyó tanto que ya había días en que le preguntaba a usted si la gente estaba hablando de Ronald Reagan del Papa o de él y usted pues con cierta preocupación notaba que a lo mejor Pablo Escobar ya estaba perdiendo el control inclusive de su propia cordura en ese camino que usted hoy reclama de que está hastiada y que la dejen en paz usted mañana sale en alguna ciudad del mundo y se va a encontrar con que venden camisetas de Pablo Escobar con que hay un restaurante que se llama Pablo Escobar con que hay un trago que se llama Pablo Escobar cuando le pasa eso ¿qué siente? ahí es donde yo este es mi punto de reflexión Julio y de diálogo con Colombia con los colombianos y con el mundo tenemos que leerla esta historia la tenemos que reflexionar y mirarla para que no se reputa y para que no se mire a Pablo como un ejemplo a seguir como un héroe su hijo alguna vez lo comentó pero haber escogido los apellidos Santos Caballero Marroquín ¿tiene algún significado de enviarle algún mensaje a apellidos de la oligarquía colombiana? en ese momento para nosotros Julio ese apellido y hoy para mí sigue siendo la vida pudimos recuperar una vida posible es la única razón y el único sentido señora Victoria de este libro ¿quién va a ser esta vez la película? no me quiero adelantar acontecimientos de ningún tipo Julio lo que más me importa en este momento es que el libro lo puedan leer que lo podamos reflexionar poderle pedir de nuevo perdón al país por todo esto que vivimos Julio quiero agradecerte a ti por tu tiempo a tu equipo a la audiencia por escucharme pido comprensión a la gente de que esta es una historia muy compleja y que generó mucho dolor pero lo más importante es que no se repita y que las nuevas generaciones tengan claro que el camino del narcotráfico no conduce a nada bueno y que Pablo Escobar no es ningún héroe para notar el libro así que te quiero agradecer por su entrevista Julio muchas gracias y un saludo muy especial a la audiencia señora Victoria muchas gracias por su tiempo ha sido usted muy amable bueno Julio muchas gracias desde el exterior Victoria Eugenia Henao la viuda de Pablo Escobar a propósito de su libro acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo oficial Chau 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 Gracias por ver el video.